El esperado Clásico Nacional entre América y Chivas podría jugarse en un estadio semi-vacío este sábado. La baja venta de boletos atribuida al mal desempeño de las Águilas en la apertura 2024 y al aumento en los precios ha dejado muchas zonas del estadio Ciudad de los Deportes con asientos disponibles. Los precios de las entradas varían entre 500 y 1500 pesos, lo que ha afectado la asistencia, que en partidas anteriores no ha superado el 30%. Aunque la afición de Chivas en la Ciudad de México suele ser 100, se espera una baja asistencia general. La Biblia